¿Qué es lo que más preocupa a un cofrade cuando llega la cuarema, cuando se va acercando la Semana Santa? Sin duda, el tiempo. Estamos a escasos días de que llegue la Semana Santa y de momento tenemos buenas noticias sobre el tiempo. De momento tenemos muy, pero que muy buenas noticias. Tenemos ya los primeros modelos que, por supuesto, no tienen todavía un porcentaje muy grande de fiabilidad, pero sí que el modelo sea positivo es una extraordinaria, pero extraordinaria noticia. Yo he cogido el tiempo en Cádiz, porque al final las borrascas suelen entrar por el Golfo de Cádiz. Entonces, a lo que le afecta al resto de Andalucía puede ser que venga primero por Cádiz, tanto bueno como lo malo. De momento, para estos días, lo podéis ver. Buen tiempo, apenas un intervalo nuboso. Hoy lo hemos podido ver, que prácticamente el cielo ha despejado con una temperatura bastante alta. Esta es la tendencia para mañana, para el sábado, para este domingo. Este domingo donde será el pregón en todas las capitales andaluzas. Y así vamos llegando al Viernes de Dolores. El Viernes de Dolores, aquí lo tenemos ya, día 31 de marzo, pues con buen tiempo, dan en principio poniente. Poniente significa que el tiempo puede refrescar un poco, pero bueno, las temperaturas de momento parecen buenas. 22-16 grados es una temperatura excelente. Para el sábado de Pasión, baja la temperatura, además en 4 grados la máxima. Sigue el viento de Poniente, lo que refrescará un poco cuando estemos de noche. Y para el domingo de Ramos vemos que el viento cambia a norte y el tiempo bueno, soleado. Parece que, al menos en la zona de costa, no va a ser tanta calor. En la zona de interior, por lo visto, sí va a ser calor, sí dan bastante, bastante calor. Para el lunes santo también, buen tiempo, aunque las temperaturas mínimas van a ser bajas. Y más viniendo el viento de norte, vamos a tener temperaturas bajas. El martes parece que empieza a nublarse un poco la cosa. Y además empieza a llegar el viento del sur. El viento del sur suele traer agua, pero ojo, porque vemos ahí el miércoles, que aunque está un poco más nublado, la temperatura sigue estable. Y el viento empieza a llegar un poco más de levante, además con levante fuerte. Esto puede hacer que las nubes, aunque ahí ahora mismo las vemos un poco oscuras, prácticamente desaparezcan. Los modelos son buenos. Bueno, de momento parece que vamos a tener, eso parece, eso todo indica, a que vamos a tener un inicio de Semana Santa con un tiempo excelente. Con un tiempo ya, pues, en toda Ambalucía esperemos que sea así y esperemos que disfrutemos a tope este año sin lluvia, sin virus, sin nada de la Semana Santa de nuestra tierra.